El 23 de febrero del año 81 hubo un golpe de Estado y toda la sociedad se movilizó y los políticos fueron todos a una gran manifestación en todas las ciudades. Ahora no, ahora resulta que dan un golpe de Estado y ponen los ojos en la policía. ¿Pero qué es esto? ¿Reprobar a la vicepresidenta del gobierno y no a los golpistas? Algún papanata dirá, oye, está defendiendo a la vicepresidenta. No, estoy defendiendo a los diputados y diputadas socialistas, que tienen que poner el acento donde hay que ponerlo. En los golpistas, como hizo ayer su majestad el rey, vayanse a París a darse un paseo. Llevan un año el ejército en la calle. ¿Qué pasa? Que no es democrática Francia. No, que aquí la gente vive bajo el síndrome de la dictadura y no se dan cuenta que es un Estado de Derecho y el Estado de Derecho tiene que utilizar los instrumentos democráticos que le da la Constitución y las leyes. Bueno, en cualquier manifestación de esas que hacen del G20, en Alemania, ¿usted ha visto cómo actúa la policía en esos casos? Ni comparar con lo que pasó el otro día, pero aquí todo el mundo se raja la vestidura porque se creen que están todavía bajo una dictadura. Y esto es un Estado de Derecho y tiene, no en el derecho, tiene la obligación de defender la democracia. Pero aquí todo el mundo se raja la vestidura, por favor, por una carga policial, por señores que dicen que hay 900 heridos y solo dos hospitalizados y uno de infarto. Y señoras que le han roto los dedos uno a uno, dice, de una mano y luego se venda la mano contraria. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución? Pero nuestros políticos, también otros, pues han decidido que hay que defender la Constitución menos el artículo 155. ¿Pero qué clase de demócratas son estos? He leído que todos los fascismos han nacido siempre por un movimiento nacionalista. Yo estaba convencido de eso por mis lecturas. Pero es que ahora lo he vivido, lo he visto. Esto es un movimiento prefascista. Fíjense lo que están haciendo con la policía, con la Guardia Civil, utilizando a los niños. Acuérdense de la juventud de Hitleriana. El presidente del gobierno no sabe tomar decisiones. Yo comprendo que es muy difícil, pero, hombre, usted no puede estar dejando pudrir las cosas. Y luego está el tema de la negociación y el diálogo con golpistas. O sea, ¿alguien hubiera aceptado que en el año 81 se hubiera establecido un diálogo entre el gobierno y el teniente coronel Tejero, el Milán del Bosch, el Alfonso Armada? No, hombre, no. Diálogo con los golpistas. No, la República lo resolvió mejor. Ustedes recordarán cómo. Mire, porque llevan 40 años, 40 años, ¿eh? No quito ni uno. 40 años utilizando tres instrumentos poderosísimos. La educación. ¿Sabe usted que la mayoría de los profesores en enseñanza primaria y secundaria son militantes de ERC? Imagínese usted los rufianes, los tardá, que le están enseñando a los niños sobre Cataluña y sobre España, el odio a España. 40 años con los colegios controlados, con la educación controlada. 40 años con una televisión absolutamente sectaria, asquerosamente sectaria. Vamos a hablar claro. Mire, yo fui, yo he oído alguna vez esa televisión y había una señorita allí que me hacía preguntas y una de las preguntas me dice, bueno, ¿usted recuerda cuando llegaba a los militares con la servienda de la Constitución Española? Digo, señor, ¿usted dónde ha aprendido historia? ¿De qué habla? ¿Que llegaban los militares con las enmiendas? Ah, pues eso está claro. Eso lo han confesado todos los ponentes constitucionales. Usted está mintiendo. Usted la han emborrachado, la han envenenado. Y con una policía sectaria, para entrar en ella con una restricción absoluta o usted demuestra que es un nacionalista o aquí no entra. ¿Sabe usted cuántos millones convocaba el señor Hitler en Alemania? Muchos millones. No se veía, en el horizonte no se veía. Y eso demostraba apoyo. Cuando acabó la guerra, se hacían encuestas ¿Usted perteneció al partido nazi, sí o no? Nadie había pertenecido al partido nazi. Nadie. Pues aquí tenemos que hacer lo mismo. Educar a la gente, cambiar lo que están haciendo. Ser nacionalista y ser socialista es incompatible. Es incompatible. Porque son dos cosas que llaman a lo contrario. El socialismo es internacionalista y el nacionalismo es absolutamente provinciano. Es excluyente. Por tanto, es incompatible. quien tenga la menor veleída desde el socialismo será muy nacionalista, pero socialista no es. Manifestación masiva en Barcelona. Miles de personas han pedido hoy recuperar la sensatez y el sentido común. Una manifestación que apoya a Ciudadanos y el PP y a la que se unen los socialistas por primera vez animan a sus seguidores a acudir a una movilización convocada por Sociedad Civil Catalana. Somos españoles somos catalanes Sí, hemos podido tener las distintas posturas de varios manifestantes. Algunos catalanes que viven aquí en Barcelona o en Cataluña y otros que son catalanes también pero viven fuera y han venido hasta aquí. Por supuesto, también se han fletado autobuses para que vinieran la gente aquí y participarán de esta manifestación. Hemos hablado con todos ellos, nos han contado que piden unidad, que piden diálogo, que se sienten a hablar todos ellos con las banderas españolas y también con la señera. Dicen que es importante mostrar estos símbolos para escenificar la unidad. Dicen que es importante también para que los políticos se den cuenta de que eso es posible. Ya digo, piden diálogo, piden hablar y bueno, como veis aquí en el final de esta manifestación ya empieza a llenarse hasta el tope. Está lleno en pocos minutos. Empezará a hablar Mario Vargas Llosa con ese discurso aquí en la estación de França. Desde el PP han advertido a Puigdemont no se saldrá con la suya. La integridad de España dicen no se negocia. Que no se va a salir con la suya, que no vamos a permitir ni una independencia en presente, ni una independencia en diferido. Hay un gobierno que ya está deslegitimado, el gobierno del señor Puigdemont que está ya tardando en marcharse. Y en Ciudadanos han repetido quieren urnas las de las elecciones autonómicas. Hoy es un día importante para decirle a los golpistas que no lo conseguirán, que los demócratas ganaremos y que queremos urnas. Le pido en este caso al señor Rajoy que si no ponen urnas los golpistas que pongas urnas en presidente del gobierno de España. Presentes también miembros del PSC aunque no se han sumado a la concentración como partido si han llamado a sus militantes a participar. A Mario Vargas Llosa. Todos los pueblos modernos o atrasados viven en su historia momentos en los que la razón es barrida por la pasión. Y es verdad que la pasión puede ser generosa y altruista cuando la inspiran la lucha contra la pobreza o el paro. Pero la pasión puede ser también destructiva y feroz cuando la mueven el fanatismo y el racismo. La peor de todas la que ha causado más estragos en la historia es la pasión nacionalista. Religión laica herencia lamentable del peor romanticismo el nacionalismo ha llenado la historia de Europa y del mundo y de España de guerras de sangre y de cadáveres. Desde hace algún tiempo el nacionalismo viene causando estragos también en Cataluña. Para eso estamos aquí para pararlo. para eso han salido miles de miles de catalanes de sus casas en esta mañana soleada del otoño catalán. Son catalanes democráticos que no creen que son traidores quienes piensan distinto a ellos. Son catalanes que no consideran al adversario un enemigo, que no ensucian sus puertas ni destruyen sus vitrinas. Catalanes que creen en la democracia en la libertad en el Estado de Derecho en la Constitución y además de catalanes hay aquí esta mañana miles de hombres y mujeres venidos de todos los rincones de España incluso del Perú a decirles a los amigos catalanes que no están solos que estamos con ellos que queremos dar junto con ellos la batalla por la libertad. Estamos armados de ideas de razones y de una convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse y que ninguna conjura independentista la destruirá. No queremos que los bancos y las empresas se vayan de Cataluña como si fuera una ciudad medieval acosada por la peste no queremos que los ahorristas catalanes retiren su dinero por la desconfianza por la inseguridad jurídica que les merece el futuro de Cataluña queremos por el contrario que los capitales y las empresas vengan a Cataluña para que vuelva a ser como tantas veces en su historia la capital industrial de España la locomotora de su desarrollo y su prosperidad queremos que Cataluña vuelva a ser la capital cultural de España como era cuando yo vine a vivir aquí en unos años que recuerdo con enorme nostalgia eran los últimos años de la dictadura franquista la dictadura se deshilachaba y hacía agua por todas partes y ninguna ciudad española aprovechó tanto como Barcelona esos resquicios de libertad para volcarse al mundo y traer del mundo las mejores ideas los mejores libros todos los grandes logros de la vanguardia por eso venían los españoles a Barcelona porque aquí los aires eran ya los de Europa es decir los de la democracia y la civilización aquí en esa Cataluña se reunieron de nuevo después de haberse dado la espalda desde la guerra civil los escritores españoles y los escritores latinoamericanos aquí yo he visto llegar a Barcelona a muchachas y muchachos de toda América Latina con vocaciones artísticas y literarias que venían porque aquí había que estar si uno quería triunfar en el mundo de las artes del pensamiento de la literatura pues los pensamientos de Mario Vargas Diosa recordando sus primeros años en Barcelona cuando llegó a España dice que quiere que Cataluña vuelva a ser la locomotora próspera de España que sea capital cultural como lo eran los últimos años del franquismo donde en Barcelona ya se vivía esa vanguardia y esos valores europeos es el reclamo de Mario Vargas Diosa dicho no queremos que nadie se vaya como si en Cataluña hubiera la peste y que están armados de ideas y de razones vamos a recuperar las declaraciones del presidente del gobierno hoy que ha llamado a los gobernantes de Cataluña a abandonar sus alianzas con los radicales y volver al catalanismo pactista Mariano Rajoy advierte que el gobierno aplicará todas las herramientas legales que tiene a su alcance para frenar una posible declaración unilateral de independencia